hola amigos hoy quiero presentaros el acabado de un mini proyecto de pintura bueno no o no también y porque la verdad es que me ha llevado me ha llevado un mes largo en parte por falta de tiempo y en parte porque no es un proyecto tan sencillo se trata de faceless de alter ego yo os hice el desembalado en un vídeo anterior en un juego bastante curioso llegado a través del mecenazgo curioso por su mecánica basada en sobre todo en una brújula la que manipulamos con los imanes que hay en las distintas en las distintas miniaturas que hay en el tablero como veis un juego de miniaturas con pocas miniaturas pero que tienen un trabajo bestial bueno vamos por partes bueno anecdóticamente para alguna de las modalidades de juego es un título que trae que trae cantidad de modos de juego empieza con el básico y luego va incluyendo añadiendo cosas que se desbloquearon en el mecenazgo para complicarlo y que todavía no me he liado con ellos pero bueno puestos en faena pues he pintado también estos bueno más que miniaturas no me atrevería a llamarlo miniaturas porque son diminutos son son más bien fichas o tokens pues como de unos faceless ya totalmente convertidos es decir de las almas de unos niños abducidos por por billy goat al mundo del ocaso y cuyas memorias ya han sido perdidas y su ser pues ya desaparecido para siempre y se han convertido en esbirros de billy goat y como digo son fichas que creo que van a pulular en el en el mundo en el mundo del ocaso dificultándonos nuestra tarea tarea bueno vienen en plástico gris y bueno le hacemos como también son grises por el arte que viene en el juego pues bueno una pasadita rápida de gris luego un poco de null noil luego un poquito de gris más pálido y bueno ojos rojos dientes blancos y ya y los ahí los dejamos vienen vienen en total ocho esto es anecdótico no tan anecdótico aunque no sea una miniatura es la brújula la brújula mágica que nos va a guiar a través del mundo del ocaso y a la que vamos a manipular y con iba a ser manipulada en contra de nuestra voluntad pues como digo por las por las distintas miniaturas que forman parte del juego cuidado las miniaturas no son los personajes jugadores es una conclusión bastante típica en los foros esto es un juego hasta cuatro jugadores sólo hay tres niños y el villano pero es que los niños no representan a los personajes jugadores son otros niños que han sido abducidos y que están en peligro de ser convertidos en faceless en los sin cara nosotros somos un grupo de amiguitos los que aparecen en la portada la el clan de home street que venimos a rescatar a nuestro recientemente desaparecido amigo y zan que se encuentra por aquí o mejor dicho sus memorias se encuentran dispersadas por el tablero esto no es un despliegue de juego normal de acuerdo y anteriores niños desaparecidos los digamos más recientes a anteriormente a iza en estos tres a saber alan alan macfaden el empollón samuel el chico de los periódicos y no me acuerdo como se llamaba esta pues pues la niña rica pues nos van a ayudar nos van a ayudar el grupo el grupo de personajes jugadores está representado por la brújula por la brújula de ahí de ahí su importancia como elemento de juego es la no no sólo es nada brújula que indica sino que es la ficha que muestra nuestros movimientos por el mundo de tinieblas en principio es una brújula que se encaja en esta estructura para hacer bonito y la estructura pues venía en plástico gris tristón y bueno pues le hemos dado una una manita de pintura para que quede pues más algo más vintage y más chulo señalar que viene una segunda brújula y además viene con una caperuza para el modo de juego niebla otro modo de juego complejo avanzado en el que no sé exactamente cómo funcionan y yo os digo que no me estoy leyendo los juegos avanzados esperar a llegar pero en que en esencia no vemos en determinados momentos hacia donde señala la brújula con lo cual se hace más difícil y hay que usar de la memoria bla 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 bueno en resumidas cuentas tenemos de brújulas y las dos los pintaditas para que queden muy chulas y después de esto pues llegamos a los protagonistas a los protagonistas porque los tengo así desplegados porque billy goat se se mueve por el mundo del ocaso es su hogar es su hogar mientras que los niños anteriormente desaparecidos están en el limbo entre el mundo real y el del ocaso y no van a desplazarse por el tablero sino que se van a desplazar por el borde y sus imanes afectarán a la brújula tanto el de billy goat que seguramente nos afectará de malas maneras como el de los tres niños que vamos a intentar que nos ayuden en nuestro empeño en las posiciones de inicio pero luego tienen un movimiento establecido no se pueden cruzar entre ellos como se nota que llevan imanes y sí porque de estas bases tan feas bueno en parte para el movimiento ya hallar en cómo se juega etcétera etcétera pero bueno el movimiento va determinado por cartas cada jugador tiene una mano de cartas que va jugando y en función del color de la carta movemos un personaje u otro incluido incluido billy goat no nos interesa que billy goat alcance a nuestro grupo porque se acaba el juego las bases identifican el personaje y también identifican el efecto de la brújula el color tenemos que situar según las reglas el imán de forma que el color atraiga la flecha roja mientras que el blanco la repulsa muy muy chulo limán va colocado en la base ahí en ese agujerito y el propio aros el que lo mantiene en su interior el que evita que salga salga por los aires muy muy guapo pero bueno vamos a centrarnos un poco en las miniaturas y en primer lugar está el villano puede que sea la miniatura más normal de las cuatro porque bueno es bastante bastante grande apreciaréis con lo comido de aquí al lado son miniaturas una escala enorme eso mola mola porque además son muy originales son muy chulas están muy bien acabadas es la clase de trabajo que mola hacer si te gusta pintar con estas miniaturas vas a disfrutar mucho y bueno como digo billy goat es la miniatura más normal porque es un único personaje de cuerpo entero y ya está hemos procurado pues darle darle un aspecto elegante a la par que siniestro y bueno ahí ahí lo tenéis lo tenéis saco que lleva la espalda contiene todas las memorias que ha robado de los de los niños que abducido a lo largo de los siglos pues suelen serán bueno está claramente inspirado en it vale este no es un juego para niños ni mucho menos la es difícil y yo y bueno la temática también es un poquito oscurita para pintar para pintar todas estas miniaturas nos hemos basado sobre todo pues en el arte en la profusión de arte que hay en el juego y también como digo en él en el diario de dice and green el niño desaparecido que estamos buscando y que es un diario bueno totalmente pues eso contándonos toda la historia la verdad es que es un juego que trae un montón de material una pasada y vamos con los niños que probablemente son las miniaturas que más me flipan por lo original es porque más que miniaturas son mini dioramas y es que se fundamentan en qué nos cuentan una historia nos cuentan una historia nos lo han contado antes en este diario de acuerdo y la miniatura representa esa historia representándonos al niño asustado justamente antes de ser abducido y cuál es su triste final cuando es arrastrado hasta el mundo de las tinieblas aunque como digo todavía tiene tiene salvación o al menos nos va a ayudar y bueno ahí le tenéis el niño el niño el chico el repartidor de los periódicos pues pues bueno aparte de repartir periódicos según nos cuentan el diario también pues de cuando en cuando se colaban las casas para robar y en unas de esas pues pues entre las sombras y tal un salón pues de la presión que billy gold le perseguía se escondió detrás del armario pero pero ya era tarde y fue abducido y fijaos en que la ha convertido pues el cerdito bastante siniestro si hemos tratado de que las miniaturas bueno en la parte humana tengan un look de de miedo y en la parte faceless o sea un look de asustado mejor dicho en la parte de faceless lo que quede miedo un poquito de miedo no ni acabo esto es una peli de miedo he visto en los foros gente que en las bases ha hecho auténticas virguerías incluso ha pintado llamas tampoco le había mucho sentido si luego lo tienes que cubrir con él con el aro este también he visto gente que he usado cinta adhesiva de doble capa para fijar los imanes dentro y quitarse de historias en fin bueno eso ya son añadidos pero fijaros que originales esta miniatura divertidísimo pintarla y miniaturas de cabezones pero no cabezones chibi porque si como hemos visto en algunos juegos y que ahí yo no soy muy seguidor de esa estilística sino cabezones pues bueno porque es un look infantil mola mola mucho hay muchas horas de trabajo en el pintado de cada una de estas minis pero es que vale mucho la pena y es muy divertido tenemos al empollón tenemos al empollón y que bueno lo mismo le castigan le castigan y bueno le mandan detrás de la pizarra y ya no vuelve a aparecer nunca más y bueno de hecho fijaos en lo que se convierte en el burro en el burro no el tonto de la clase la pizarra pone el el niño está todo triste con su libro y luego se ha convertido en burro y está está rompiendo está rompiendo el libro muy chulo puede que sea la que menos gracia me hace de las tres pero también mola mucho y además al contrario que en esta que simplemente el susto que tiene el niño y luego ya ya está convertido aquí nos cuentan algo más porque ya ya aparece ya aparece billy go fijaros de la oscuridad de entre medios de la pizarra están saliendo saliendo las garras las garras de billy go para proceder a adueñarse del crío de alan y convertirlo y convertirlo en esto pobre y finalmente fijaos cómo reacción a la brújula es tremendo evidentemente en las posiciones naturales de los juegos la cosa tiene otro funcionamiento ya está más condicionado al al posicionamiento y ya las distancias no sólo las miniaturas se posicionan sino que se giran o tienen una posición específica es un juego mucho de muy de toquetear experimentar y aprender de cómo va con la brújula de momento se lo he echado una partida y en el modo más sencillo posible y nos costó y bueno y aquí tenemos la niña rica y puede que sea la mini que más me gusta es impresionante como pues eso la dejan sólo mirándose al espejo siente la presencia trata de escapar pero ya salen las garras del espejo las garras de billy go y se la llevan muñeca incluida para convertirla en una gatita del infierno bastante y usas un 10 un 10 en diseño en originalidad podrían estar incluso más detalladas pero el detalle es muy bueno y en fin se os gustan los los juegos originales y y os gusta y os gustan los proyectos muy muy interesantes de pintura desde luego desde luego de fail es es un juego es un juego para vosotros fijaros los imágenes hay que mantener un poco alejadas las minis que si no ya no las separas como digo original donde los hayas tanto en mecánicas de juego como en él las miniaturas de faceless próximamente como se juega un saludo amigos